Que bueno poderlos saludar nuevamente, gracias por estar con nosotros. En este programa, en el nombre del Padre. Agradecemos a Paz y Vol Televisión, el canal 4, el canal comunitario que sigue creciendo con la comunidad. Y a la cual nosotros debemos agradecerle y aprender a tener ese sentido de pertenencia por lo nuestro, por nuestros medios de comunicación. Y entre ellos, el canal comunitario, a quien agradecemos poder llegar hasta sus hogares. Estamos vivenciando algunas celebraciones, algunas solemnidades. Celebramos la fiesta de San José, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, celebramos la fiesta de María Auxiliadora, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor, celebramos la fiesta de Pentecostés. Y qué bueno entonces que nosotros, disfrutando de todas estas fiestas que la Iglesia nos va ofreciendo, vayamos nosotros entendiendo el significado de la historia de salvación. De cómo Dios camina con nosotros, de cómo Dios nos acompaña. Y en ese Dios que nos acompaña, nosotros confiamos y lo llamamos Padre. Hace poco entonces celebrábamos la fiesta de María Auxiliadora. Qué bueno que nosotros la reconozcamos a ella como el auxilio de los cristianos. Pero como auxilio de los cristianos, aceptar lo que ella también en el Evangelio un día le dijo a Jesús, hagan lo que Él les diga. Y haciendo lo que Él nos dice, ser capaces de vivir en el amor a Dios. Pero también en ese amor a Dios que Jesús nos manifiesta, también estamos invitados a ascender a una vida nueva. Ascender a aquello que realmente es noble, justo, bueno, que agrada a Dios, que nos santifica. O sea, ascender para poder alcanzar la glorificación que Dios quiere ofrecernos en la persona de Jesús. Pero también reconocer la gran promesa que Jesús hizo a sus discípulos en Galilea. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio con una promesa que nos hizo. No los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo. Digámosle a Dios que nos dé la gracia del Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo more en nosotros como lo hizo en María. Que ese Espíritu Santo habite en nosotros como lo hizo en la persona de Jesús. Que ese Espíritu Santo nos santifique y que alcanzando sus siete sagrados dones, podamos entonces vivir la verdadera filiación divina. Sintiéndome cada día más miembro de la Iglesia y sintiéndome realmente cada día más comprometido con el Evangelio y tratando de agradar a Dios Padre. Que la Santísima Virgen pues nos acompañe, que nos asista y que conduzca nuestros pasos por el camino del bien. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hola, recién un saludo muy especial. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les voy a compartir la vida de un gran santo que puede ser un ejemplo importantísimo para nosotros. Para nosotros como cristianos, para nosotros como personas que tenemos la gracia y la oportunidad. El don de Dios de ir a vivir la Sagrada Eucaristía. El santo se llama San Pascual Bailón. Es un santo español de por allá del año 1500. Le ponen Pascual porque nace precisamente por este tiempo. De hecho, el día de él es el 17 de mayo. Nace en una Pascua de resurrección. Ya muy próximo a Pentecostés nace. Entonces, por eso la familia le pone ese nombre Pascual. En honor a esa Pascua que se estaba celebrando en ese momento. Sus padres, dos campesinos muy humildes, pero fueron dos campesinos también. Almas muy piadosas, muy fervorosas, muy entregadas al Señor. Y obviamente le transmitieron eso a Pascual. Pascual era un niño que hacía todo muy bien. Por eso eso le habían enseñado a sus padres. Era un pastor. Allá en España pastoreaba unas ovejitas. Pero gracias a ese amor que sus padres le transmitieron hacia Dios y hacia la Eucaristía. Pues cuentan que San Pascual bailó en el momento de que él estaba pastoreando sus ovejas. Y desde el lugar donde él pastoreaba se alcanzaba a ver la iglesia. Y en ese entonces, cuando se celebra la Eucaristía y es el momento de la elevación. Es decir, se elevaba el cuerpo de Cristo. Sonaban las campanas. Dice que San Pascual bailó apenas escuchaba ese repicar de campanas. Inmediatamente se ponía de rodillas a adorar a Jesús. Adorarlo lo que nuestro Señor Jesucristo nos viene a decir en las Sagradas Escrituras. Adorarlo en espíritu y en verdad. San Pascual bailó no sabía leer. Tuvo que hacer muchos esfuerzos para aprender a leer. Deseaba ser un monje. Y por allá a los 24 años se presentó para que lo admitieran. Pero como tenía tan poquita formación, no dejaron que hiciera parte en su momento de la orden a la cual se había presentado que eran los franciscanos. También se dice San Pascual bailó en que en un momento, mientras él pastoreaba sus ovejas, también se le acercaron dos monjes franciscanos a hablarle acerca de lo bello y lo hermoso que es la vida religiosa. Y más adelante se van a dar cuenta que estos dos santos eran San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Y ahí el amor que él tuvo hacia esta orden en específico. Días tiempo después fue admitido en esta orden. Pero cuenta que San Pascual bailó era un ejemplo. Era un ejemplo en todo momento, incluso desde niño, cuando él conversaba y se reunía con otros pastores. Entonces, cuando eran conversaciones sanas, él se quedaba, pero cuando eran conversaciones obscenas o conversaciones que de pronto no ayudan a edificar el alma, él más bien se quedaba callado o se hacía a un lado. Era una persona que gracias a ese amor por Jesús fue un niño muy correcto, donde si en algún momento una oveja que pueda pasar constantemente las pastores que pastorean ganado, se le iba para otro potrero, él sacaba de su dinero para pagar ese pasto que se habían consumido. Entonces, de San Pascual bailón podemos destacar, es el patrono de los congresos eucarísticos y de todas las obras en prueba de la Eucaristía, porque se dedicaba a orar a Jesús sacramentado en los momentos que no tenía nada que hacer. Él aprovechaba y se iba para la capilla, en el convento donde estaba a orar a Jesús. Se levantaba primero que los otros monjes a orar a Jesús. Ahí radica el gran amor de él por la Eucaristía, que era un alma adoradora. La invitación es a que nosotros que tenemos cerca las capillas, cerca la iglesia, vamos frecuentemente a la Eucaristía y obviamente a orar también a Jesús, porque está en el Santísimo Sacramento y está en los Sagrarios, esperando a que tú y yo vayamos a visitarlo. Que San Pascual bailón nos ayude a que nuestro amor por la Eucaristía aumente cada día. Y después de María, nadie como San José. A todos ustedes les doy una cordial bienvenida a este espacio en el nombre del Padre. Espacio que llega a ustedes gracias a Pascual Canal 4. Esta semana nos convoca a una fiesta sumamente importante. Importante porque está en el mismo centro y en el mismo corazón de la fe cristiana. La fiesta o la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, que tradicionalmente hemos conocido como la fiesta del Corpus Christi. Y afirmaba que está en el centro y en el corazón de la vida cristiana, porque sabemos, como no deja de recordarnos la doctrina cristiana, que la Eucaristía es la que le da vida a la iglesia. La iglesia vive gracias a la Eucaristía. Así como la Eucaristía la tenemos gracias también al ministerio de la iglesia. Y pues la iglesia no existiría si no fuera por la Eucaristía, porque es el sacramento que la alimenta, es el sacramento que la fortalece, es el sacramento que la sostiene. Sacramento que hace posible la presencia real, viva, aunque misteriosa y oculta, del Señor en medio de nosotros, en medio de su cuerpo. Hace algunas semanas, con la solemnidad de la ascensión, recordábamos el Evangelio en el que el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y de esas muchas maneras en que el Señor, las formas en que el Señor ha querido quedarse, sin lugar a dudas la más importante es la Eucaristía. El Señor ha querido quedarse en este gran sacramento, en el pan y en el vino consagrados. Ahí está el Señor presente para nosotros, compartiendo nuestra humanidad y permitiéndonos alimentarnos con todo lo que Él es, su humanidad y su divinidad, su cuerpo, su sangre divina. Por eso es un misterio tan grande y es una celebración que reviste tantísima importancia para nosotros. Desde la lejanísima Edad Media se viene celebrando esta solemnidad del Corpus Christi, el reconocimiento de la Iglesia a este don, a este regalo tan sublime y tan grande. Y también es desde la Edad Media en la que se empieza esa tradicional procesión con el Santísimo Sacramento por las calles. En Italia concretamente comienza esta tradición cuando después de constatarse un milagro eucarístico, para honrar la Eucaristía y para conmemorar ese episodio, esa manifestación extraordinaria, ese milagro eucarístico, los habitantes de aquella ciudad empiezan a salir con ocasión de esta fiesta con el Santísimo Sacramento por las calles. Y una tradición que se ha ido afianzando hasta nuestros días y por eso en este Domingo del Corpus Christi es tradición que en nuestros pueblos se haga una solemne procesión con el Santísimo Sacramento por las calles, en las que se han dispuesto varios altares para honrar y para adorar el misterio y la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Nosotros somos hijos de la Iglesia, somos miembros de la comunidad cristiana y así como decimos que la Iglesia vive de la Eucaristía, lo mismo nosotros. Un cristiano vive de la Eucaristía. Un cristiano tiene que alimentarse permanentemente con la Eucaristía porque sin la Eucaristía recordemos que no hay vida cristiana. La fe se empobrece, la fe se puede marchitar y en consecuencia la fe puede morir. Es tan importante entonces que amemos profundamente la Eucaristía, que haya en nosotros una devoción eucarística grande, que seamos cristianos eucarísticos y que ese ser cristianos eucarísticos se exprese, se manifieste en la forma en que celebramos la Santa Misa, la devoción, el amor, el fervor, la participación activa, cada vez que nosotros nos reunamos para celebrar la Eucaristía. Eucaristía que entonces va dando, le va dando vida a nuestra fe cristiana, que la va fortaleciendo y que en consecuencia nos va disponiendo para que cumplamos el deseo de Jesús, de ser testigos suyos en medio de los hermanos. El Señor a todos ustedes les bendiga y agradecimientos sinceros. Gracias por ver el video.